Alineadas allá van, retrasa Belleler, queda en el último lugar, por la parte central de la pista Romana, a tomar la punta, ataca por fuera Marifer Camila. Ahora por el centro de la cancha, Betania se está moviendo y también va Glad Surprise a pelear por el primer lugar. Se escapa Betania con dos, dos y medio, Glad Surprise corre en el segundo, ataca Romana, está dominando Romana, en el segundo corre Glad Surprise. En el tercer puesto por la parte exterior Marifer Camila, en el cuarto lugar Betania ataca para el quinto puesto, por la parte exterior de la cancha también el ejemplar Gran Ferretera. Dominando la competencia Romana por dos, tres largos, mientras tanto insiste Glad Surprise para el segundo, otra que está atacando es el ejemplar Marifer Camila por la parte exterior. Viene para el cuarto puesto Betania, entran ya al derecho, Romana escapada en la punta, trae cinco, seis largos de ventaja, insiste para el segundo Glad Surprise. También insiste atacando el ejemplar Marifer Camila y por dentro viene Betania porque Romana se les vino prácticamente de punta a punta, trae ocho de ventaja. Y no puede perder, adelante Romana para el segundo Marifer Camila con Betania, dominó el seis, Romana por siete largos. En la raya, segunda Marifer Camila con Betania, cuarta Gran Ferretera, quinta Lofing Shanghai. Ahí, después ahí Tana ya se cayó después de la raya el jockey de Celtic Woman ejemplar que acaba de...